La indignación de Miller, apoyada por varios ejecutivos, es una evidencia de las repercusiones sobre cómo el Departamento de Comercio está evaluando sus solicitudes para evitar los aranceles a las importaciones de acero. Los ejecutivos temen que la agencia esté influenciada por la oposición de US. Estil, Nucor y otras compañías nacionales de acero que dicen que se han visto afectadas injustamente por un exceso de importaciones y apoyan los aranceles del presidente Donald Trump. US. Estil dijo que sus objeciones están basadas en información detallada sobre las dimensiones y la química del acero incluido en las solicitudes, leemos lo que está publicado y respondemos, dijo Megan Cox, portavoz de la compañía. Nucor no respondió a peticiones en busca de comentarios. Las más de 20.000 solicitudes que el Departamento de Comercio ha recibido por parte de las compañías que quieren quedar exentas de los aranceles ilustran el caos y la incertidumbre generada por la guerra comercial de Trump contra los socios y adversarios de Estados Unidos, una lucha que los críticos de su política comercial, incluidos varios legisladores republicanos, han advertido que está mal orientada y que terminará dañando a los negocios estadounidenses. El miércoles, Trump y los dirigentes de la Unión Europea acordaron no aumentar su disputa comercial, pero los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio continúan en vigor mientras Estados Unidos y el bloque europeo tratan de alcanzar un acuerdo comercial más amplio. Los gravamenes seguirán afectando a los socios comerciales de Estados Unidos como Canadá, México y Japón, incluso si la UE llega a un acuerdo con el gobierno de Trump.